Hola, soy Catalina Parot, Presidenta del Consejo Nacional de Televisión y quiero enviar un saludo muy cariñoso a toda la comunidad integra. Felicitarlo por el trabajo que hacen a lo largo del país con sus centros de jardines infantiles en donde realmente apoyan no solo a los niños sino que también a las familias. Desde el Consejo Nacional de Televisión colaboramos muchas veces con Integra a través de convenios en los cuales nosotros aportamos muchos contenidos que desarrollamos internamente en el Consejo Nacional de Televisión. Hace poco hicimos una serie en conjunta, Wikitín, y yo sé que ustedes la habrán visto, y espero niños y niñas de los jardines infantiles de Integra que nos hagan llegar sus comentarios, sus ideas y sus propuestas para que nosotros podamos hacer más historias para ustedes.